Recuerda que también puedes ver toda nuestra producción original en nuestra página ingresando a www.nexpanama.com en vivo. Vienen nuestros expertos precisamente que nos enseñan todos los miércoles cómo comportarnos y cómo tener una buena educación y protocolo en la mesa. Bienvenida, Valeria, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Y tenemos un invitado especial hoy. Estoy contenta. Muy feliz. Javier, gerente de Bebidas y Alimentos y Bebidas del Hotel de Capor y nos acompaña en el día de hoy. ¿Qué vamos a aprender en el día de hoy, Marina? Ok, como saben, a mí siempre me gusta la historia. Empezar un poquito de historia sobre de dónde vienen las cosas. ¿De dónde vino la historia de estos paquetes? Ya lo abrí, gracias. Ok, vamos a ver los cubiertos, con la colocación de los cubiertos, ¿qué significa? Ok, y esto nos sirve cuando vamos a restaurantes e incluso cuando estamos en nuestros hogares, ¿no? Es un lenguaje de señas prácticamente. Un lenguaje de señas prácticamente lo que quiere decir cada cubierto. Ya la persona encargada de quitártelos del mesero ya sabe qué significa y te los puede retirar. Javier, ustedes por parte del personal de Capor y o sea todos los meseros tienen que tener esta preparación previa antes de atender a los clientes. O sea, tienen que saber este lenguaje de protocolo de la mesa. Exacto, es muy básico, es muy básico ya que hay que identificar cuando un cliente o un comensal quiera notificarnos algo y hay muchas señales. Por ejemplo, cuando colocamos los cubiertos hacia arriba, de esta forma, así, identificamos que ya terminó. Que ahí en ese momento podemos retirar toda la comida, ¿verdad? Ok, están paralelos como para describirlo porque creo que no se ven en cámara, paralelos de manera vertical y el tenedor entonces a la izquierda porque la derecha es la mano comando. Correcto, y esta área siempre va hacia adentro. Ok, y se pone nunca así, sino así. Tengo una pregunta, va en el centro del plato, he visto mucha gente que los pone a un costado y los pone de otra manera, ¿la forma correcta es en el medio? Es en el medio, pues básicamente para eso estamos para que la gente entienda un poco de que lo correcto es esto. Hay muchas veces, de hecho, he visto comensales que lo colocan así o lo ponen a las tres. Ajá. Las personas que lo cruzan tienen otro significado, tienen otro significado. Las personas que lo ponen a las tres o a un lado, ¿es correcto o no? No es correcto, lo correcto es totalmente así, hacia arriba en el plato. Lleves el plato. Lleves el plato, pero se hace prácticamente ya al final cuando terminan su plato fuerte. Exacto. Y es para que lo retiren, cerré. Otra de las formas prácticamente correctas que se deben hacer para, por ejemplo, estás comiendo a la entrada y estás conversando con tus amigos, colocamos los cubiertos en la parte de arriba, bueno, esto es un poco así, para que no, esa es una orden de que no se deben retirar los cubiertos. Todavía. Hay una forma muy impolida y lo que no se debe utilizar y que lo utilizan muy correcto, lo estaba conversando con Mariela antes, y es que lo colocan en forma de remos. Así. Casi todos los utilizan así. Es lo mismo. Exacto, ella me está diciendo. Eso no es lo correcto. No es lo correcto, no es lo correcto. Lo correcto es la forma como lo informamos anteriormente. De que todavía no hemos terminado. Exacto, estamos conversando, tenemos una reunión. Se coloca de esta forma, se colocan los brazos así y conversamos. Apoyamos, no los cobros. Así. Lo colocamos de esta forma, no los remitos porque el plato no rema. Ok. Exacto. Bueno, una de las formas para decirle al chef, wow, me gustó, que de hecho huele muy rico. Sí, la verdad que huele muy rico. Ya nos entiendes aquí, viste, está bien. Totalmente de acuerdo. Una de las formas para decir al chef, me encantó la comida, o para notificarle, es poniendo los cubiertos de lado, así, lateral y hacia adentro. Así le estamos notificando. ¿Y de dónde salió eso? O sea, son reglas internacionales que ya están estipuladas. Y el chef puede, o las personas que te están atendiendo, captan esa idea que quieres dar de que, oye, quedó buenísima la comida. Exacto, quedó buenísima. O me encantó lo que comí. Lo importante es ir puliendo a los meseros. Eso es importantísimo. Que ellos vayan comprendiendo que así se debe utilizar. Porque en muchas ocasiones no están muy claros. Es más, nosotros mismos no estamos muy claros. Pero esta es la forma en la cual se debe hacer. Hay un tema aquí interesante, que es que el no utilizar bien los cubiertos a veces hace que te retiren la comida, porque estás enviando una señal. Y las personas por pena, con hambre y todo, se dejan llevar la comida. Es correcto. Y no, y de hecho, entonces los saluderos vienen y me dicen, jefe, jefe, la señora me dijo que por qué le retiré. Y yo le digo, no, pero entonces es que tenía la posición de cubiertos de retiro. Entonces, es una forma de que también todos nos eduquemos, para que conozcamos por lo menos lo básico cuando vamos a un restaurante y sepamos cuál es el lenguaje de los cubiertos. Entonces, este lenguaje de señas, aparte de la historia que estoy clarita, que Mariela la conoce, nace, o sea, ¿es mala educación o está mal visto que entonces el mesero pregunte, haga la pregunta a la persona que está en la mesa al comenzar si ha terminado o si quiere seguir comiendo? No es mala educación. Es más, poder hablar con el mesero no te dice que es mala educación. Todavía estás dentro de la regla del protocolo y la ética, que recuerden que son dos cosas diferentes, protocolo y ética. Pero entra dentro de la regla del protocolo poder decirle al mesero, pero preferiblemente ir aprendiendo las señas de los cubiertos. Y no hay que romper conversación. Así es, tengo una pregunta. Por ejemplo, estamos en una mesa, estamos conversando y nos dan ganas de ir al baño. ¿Cómo ponemos los cubiertos, Mariela? Lo ponemos en reposo, porque si lo colocamos de esta forma, te van a llevar el plazo. O sea, ok, no hay un protocolo o una regla especial si te tienes que pagar en mitad de la comida. No, lo colocamos en reposo, pedimos permiso a los comensales, nos retiramos, ojo con la servilleta, me estoy yendo un poquito. Ok. Ok, al momento de limpiarse con la servilleta, las comisuras siempre y nunca dejar los vasos llenos de listip o llenos de grasa, eso es importantísimo porque es muy desagradable. Hay unos trucos que se utilizan así, dices permiso, tienes la servilleta de este lado, te limpias las comisuras, si la servilleta es sucia, la agarras y la colocas a un costado de tu silla. La colocas a un costado de tu silla porque es muy desagradable que te levantes y que dejes tu servilleta sucia y todos los comensales ven todo lo sucio. Entonces, cuando te sientas, agarras tu servilleta que la puso en el costado y la colocas nuevamente. Ajá, y el del, se recuerdan que le pregunté lo de cruzar los cubiertos, que creo que es para quejarte de algo, ¿no? Sí, exacto, es todo lo contrario a lo que vimos ahorita de felicitación, entonces nos vamos al otro extremo que es total. ¿Qué es lo que vamos a poner María? Aquí es así, totalmente, lo cruzamos. No, no nos gustó, fue terrible. Esto le indica que estaba fatal la comida. Es un dolor para el chef, es un dolor para el chef, los chefs lo sabrán, llegar a donde ellos y entregarle unos cubiertos así. Es terrible, tu comida para nada fue agradable. Pero es como fuerte, te dolió, yo me sentí perdida. Una de las grandes cosas que el chef le debe, y ellos no me deben de dejar mentir, es que uno le llegue en esto y que le devuelvan la comida casi. Yo creo que ese es un insulto, ¿no? Alexis llora. No es un insulto, no es un insulto, más que todo él fue el que me enseñó. Cada plato que regresa para atrás, revísalo y pregúntate qué pasó en ese plato. El feedback que tenemos de nuestros meseros es el más importante. Eso es lo más importante realmente, y no solamente eso, a veces también tiene el comensal que tener cuidado y debe aprender a leer más que todo el menú y abrir un poquito su mente para saber e interpretar lo que nosotros tratamos de transmitir dentro de nuestras cocinas. Correcto. Entonces, hay veces que es gustos y gustos e interpretaciones, entonces tenemos que aprender también a tener cuidado porque también es nuestra profesión, entonces también nos afecta mucho. Te afecta. Así que, gracias. En verdad, sí, sí es cierto. Necesitamos al salonero para revisar todos estos feedbacks y sí, sí nos duele bastante. Esa sí. Yo tenía una pregunta, los vasos, porque los vasos también tienen una señalización, uno hace como señas cuando uno quiere más vino, cuando, no sé si cuando desea, pero cuando están sirviendo, que el mesero está a punto de servir, uno hace... Hasta aquí, con la mano. Así, no encima del vaso. No, 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 no. Es, es aquí. Él inmediatamente debe entender. Al frente de Mariela, aquí. Sí, de esta posición. Ok, y si quieres más. No. No haces disque... No haces disque... Oye, ¿cómo se llama el mesero? También hay unos estándares. ¿Cómo llamar al mesero? Porque a veces uno... Shoku. Hacen así. No, tengo... ¡Papi, ve acá, que se me acabó el humo! Oye, que... Es que se acaba. Oye, eso. Oye, yo escuché una vez a un restaurante, dije, ¿este niño? No, y pasa, y pasa muy seguido, créanme. Oye, y nosotros... O sea, el salonero ya lo sabe. El salonero ya lo sabe. Sí, sí, tigre. O sea, golpean durísimo. Para empezar, no deberíamos, nosotros como establecimiento, dejar que un cliente llame a un salonero. Importante. ¿Por qué? Porque tenemos que estar todos pendientes, capciosos del momento, para que el cliente, el cliente con un gesto, ya con una mirada, nosotros nos damos cuenta que el cliente quiere algo. Y el agua siempre tiene que estar pendiente del agua. Joven, señor, por su nombre, pero la gran mayoría tiene su... La gran mayoría tiene su identificación. Sí, sí, sí. Si no lo leí, ¿cómo hago? O sea, la pregunta es, yo no he visto el mesero, ese no fue el que me atendió, ese no es no sé qué, dije, joven. No, traqueado el ruido. No, traqueado el ruido. ¿Cuál es la forma correcta? Ok, preferiblemente, la dama no es la que llama al mesero, es el caballero el que llama al mesero. ¿Cómo lo haría? Señor. ¿Y si yo estoy sola? Definitivamente te tocará. Si te toca a ti, chuca, si no te vas a quedar ahí, Fernanda. Si está toda la abuela, ¿qué pasa? Yo no voy a te tocar a ti. Te sirvo a café, chuca. Sí, joven. Sí, señor, el de la mesa de la... ¿Me puede llamar el dueño? Porque en protocolo dice que solamente los hombres son las personas. Pero no, 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 si está sola, obvio que sí, señor, por favor. Por favor. Y no es de mala educación llamarlo por su nombre tampoco, ¿no? No, de que de hecho es lo indicado, por eso tienen en venta. Correcto, digo, esa es la palabra más bonita para cada uno de los otros. Pero no puedes decirle, ¿eh? Puedo decirle, joven, porque por lo general... Puedo decirle, por favor, me puede servir. Siempre puede por favor, ¿no? Ay, sí, sí, sí. A la hora de pedir la cuenta, ¿hay alguna seña especial? Porque ya una vez estábamos todos satisfechos. Másica, levantan la manito y hacen... Así, así, exacto. Yo hago así. Lo que sí, no, yo hago así. Yo hago así. Todo el mundo hace así. Mi esposo hace así y que... Ah, corríjame, corríjame. ¿Cómo te hace entonces? Es con simples... Mira, cuando ya tienen esta posición, por eso es que todo sale de los gestos, de la... Cuando ya tienen esta posición, el mesero está dando vueltas, observando y con la mirada van viendo y van viviendo y está pendiente. Y el mesero y la convenzal va a decir, por favor, la cuenta. Miren, mi tío... Pero tiene que estar pendiente el mesero. No puede decir que haya terminado de comer y se pierde el mesero. Y se pierde. Y saben que lo que sí es la cuenta. Pero hay una pregunta que no lo tenemos aquí, lamentablemente. ¿Cómo hacemos con el postre? Porque si al final lo que hicimos fue comer postre, ¿cómo hago? Ya no tengo tenedor y cuchillo. Solo me dejo una cucharita. ¿Cómo pongo la cucharita para... Esa pregunta es muy importante y te la voy a ir un poquito más allá del postre. ¿Me quitas el plato? Hay lugares en que te quitan el plato y te dejan los cubiertos. Te dejaron los cubiertos. Pero el cubierto, jamás debo volver a tocar la mesa. Después que estos cubiertos se levanten, ella no vuelve a tocar la mesa por nada de este mundo. Nunca. Hasta cuando ya se llevan tu plato. Que ya terminaste. Ahí. ¿Pero qué sucede? Te quedas con los cubiertos como que... ¿Y ahora qué hago con estos cubiertos? Bueno, me lo pongo uno en una oreja y otro en la otra y está molito. No, entonces no podemos. No. Entonces, como no podemos, existen unos soportes de cubiertos. Ajá. Pero en muchos de los restaurantes... No lo tienen. No lo tienen. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Colocamos el tenedor de esta forma. Boca abajo. Boca abajo. Y el cuchillo lo colocamos de esta forma. Fíjense que no hay contacto del cuchillo y solamente es la punta encima de la... Mariela, pero no es más fácil que los meseros te traen otros cubiertos porque igual están sucios. Pero lo que pasa es que si es muy casual, es muy... Entiendo. Obvio que se lo tienen que llevar. En cenas formales o en eventos formales esto no ocurre. Pero es muy, muy casual, casual. Y te dicen, porque hay de restaurantes que me dicen, por favor, yo le pongo así, chao. Y te saca los cubiertos del plato. Y me dicen, señora, por favor, tómelo cubierto. A mí me ha pasado esto también. Ay, qué feo. Yo tengo otra pregunta. Es cuando nosotros tenemos que educar también a los restaurantes y a los que vamos a comer también. O sea, es parte y parte. Porque también nosotros podemos decir, no, mira, ¿me puedes traer otro jugo de cubiertos? No, por favor. Estamos en nuestro derecho. Estamos en nuestro derecho. Y no es de mala educación. Y también si el tenedor o el cuchillo se cae, por favor, no recogerlo. Ahí tiene que estar el mesero pendiente al recogerlo. De hecho, es un plin que tiene que salir de una vez. Este ruido es... Eso es terrible. Estamos en una época de liberación femenina. Igual, cuando terminaste, lo colocas en el bol, en esta posición, y él se lo retira. Estamos en una época de liberación femenina donde nosotras las mujeres trabajamos y no sé qué, na, na, na. Yo he percibido, no sé si me equivoco, o sea, hay que me dé dudas, que hoy en día el que pide la cuenta es a quien le traen y le ponen la cuenta. Aunque tú estés con un hombre o estés con otras mujeres o lo que sea. Y me he dado cuenta de eso, si yo pido la cuenta, puede estar a mi esposo al lado y me la colocan a mí. ¿Eso es así, protocolarmente, o qué es? Ok. Es que eso depende también del mesero, la persona que te atienda. Exacto. Por ejemplo, cuando yo estoy con mi esposo y el momento en que pedimos la cuenta, yo a veces pido la cuenta y el mesero inmediatamente se la entrega a él. O sea, jamás me la da a mí. Aunque yo la haya pedido por situaciones, él se levantó o algo, yo pido la cuenta e inmediatamente el mesero ni siquiera me mira, se la deja a él inmediatamente. O sea, que eso depende... O sea, que yo voy al restaurante barato, mano. No, pero hay situaciones también, vuelvo y repito, todo se presta en el momento, porque vemos también en el momento que antes de que lleguen dicen, no, yo invito hoy, porque ¿saben qué? La cuenta va directamente al caballero, eso es ley. Claro, es ley, ok. Es ley, pero antes de, llega la señora y dice, hoy yo le invito porque él está de cumpleaños. Claro, es correcto, es para lo mío. Yo trabajo tarde, mira, yo llego tarde porque trabajo en lo mío. Como la canción. Como todas mis cuentas. Así es la canción. Es de mala sensación levantando. Lo que pasa es que me dicen que, Alex, se dice que tienes ya como los platos... Una sola rapidita, así. Es de mala educación levantarse con los comestales allí, pagar la cuenta y cuando alguien va a pagar, ya yo pagué la cuenta. ¿Eso está mal? No debería de suceder. Porque después se pone a pelear por la cuenta y eso se gusta. Eso pasa mucho, ¿eh? A mí me gusta cuando pasa eso. Eso pasa mucho. A él le gusta. A él le gustó. A él le gustó.